Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto francés Theo Poucher porque Theo Poucher va a pilotar el monoplaza del equipo Alfa Romeo, el Olibres 1 del Gran Premio de Austin Texas precisamente el Gran Premio de Estados Unidos que viene el fin de semana siguiente y bueno, como sabemos el corredor francés volverá a ponerse a los mandos de un coche de Fórmula 1 para completar el programa de pruebas reservadas, o sea reservadas a jóvenes talentos del equipo Alfa Romeo bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto galo, Theo Poucher será otro de los pilotos que van a tomar partida la primera sesión de entrenamiento libres dentro de algo más de una semana en el COTA de Austin Texas y bueno, como sabemos el joven piloto francés, 19 años de edad en tanto que miembro de la academia de la marca Sauber tendrá el privilegio de sustituir al Finesse Falter y Bottas durante los Libres 1, movimiento con el cual el equipo Alfa Romeo pondrá fin a sus obligaciones de ceder el puesto a dos pilotos sin ninguna experiencia en la Fórmula 1 luego de que se contabilice en este computo el debut como piloto oficial del chino Wenjuzhou allá por el mes de marzo en la competencia inaugural de Bahrein y bueno, de este modo, desde el equipo italo-suizo ofrecen una promoción a su cantera por la que recientemente pasaron otros jóvenes como Callum Aylot o Arthur Leclerc promocionando el talento incipiente el segundo en la general de Fórmula 2 y como reza el mismo comunicado oficial el año siguiente formarán parte del plantel de pilotos de piloto reserva Alfa Romeo junto al polaco Robert Kubica y a la colombiana Tatiana Calderón y bueno, esto es lo que dispone un agradecido Teo Pusher en el comunicado del equipo con cuartel central domiciliado en Hingüil estoy encantado de hacer mi debut en los entrenamientos libres en Austin será la segunda vez que me ponga al volante un coche en Fórmula 1 pero en cierto modo se sentirá como si fuera la primera vez ya que esta será durante una sesión oficial de un gran premio se siente como un sueño hecho realidad y quiero agradecer a Alfa Romeo F1 Team Orlen por confiar en mí y brindarme esta increíble oportunidad tengo muchas ganas de estar en la pista y me aseguraré de sacar el máximo provecho y dar lo mejor de mí para apoyar al equipo mientras se prepare para el gran premio de Estados Unidos bueno, de la misma forma, Frederick Basur en tanto que el jefe del equipo con cuartel central domiciliado en Hingüil, o sea, Alfa Romeo no puede menos que felicitar a su diamante en bruto por su progresión que alcanzará una meta más la siguiente semana en el circuito de las Américas y bueno, Teo ha tenido grandes actuaciones a lo largo de esta temporada así como durante los años anteriores hemos estado trabajando estrechamente con él durante casi cuatro años como miembro de nuestra academia y nos ha impresionado su constante progreso y desarrollo primero como piloto y lo que es igualmente importante como persona estamos encantados de darle su primera salida de entrenamiento libre en la próxima semana es una oportunidad bien merecida y estoy seguro de que una vez más nos impresiona con sus actuaciones ya que ayudará al equipo a recopilar datos valiosos antes de Estados Unidos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver